Es altamente conocido la práctica de los gobernantes y poderosos de la antigüedad, sobre todo en el oriente, Asia y África, de tener un grupo amplio de mujeres disponibles para la procreación y los placeres sexuales. Se cree comúnmente que esta práctica se desarrolló principalmente dentro de la cultura musulmana. Pero como veremos a continuación, además existió en otras culturas. Por ejemplo, tenemos el caso del harén del rey Tamba de Benarés. Según una colección de cuentos legendarios, este rey del siglo VI a.C. reunió a no menos de 16.000 mujeres en su harén. También se conoce el caso del sultán Guiyasaldín Kilji del siglo XV, cuya afición principal era coleccionar mujeres y que se vio obligado a construir un edificio llamado el Templo Barco a las afueras de Mandú, India, para alojar a sus amazonas. A su vez, Mongkut, rey de Siam tenía un harén para sus 9.000 mujeres y ordenó construir una ciudad amurallada llamada Nangharn, mujeres veladas. El mongol Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, llegó a poseer a 7.000 mujeres y renovaba su selección de 500 amantes cada dos años. Por otra parte, en la ciudad prohibida de Pekín donde se albergó la corte imperial de las dinastías Min y Kuing durante más de 500 años, existió un gran harén en su interior. En el caso de Estambul se tiene noticias del Palacio Tokkati que es considerado uno de los harénes más hermosos y lujosos del mundo. Pero esto no es todo, resulta que existieron harénes de hombres para satisfacer las necesidades de las gobernantes féminas. Entre estos, uno de los más conocidos sería el de la reina Anzinga de Ndongo, que gobernó en Angola en el siglo XVII, donde se opuso a la colonización portuguesa y contaba con un harén de más de mil hombres para satisfacer sus necesidades. Otro caso célebre es el de la emperatriz China Wu Chao, que obligaba a los embajadores masculinos que la visitaban a lavarse la boca y las manos y realizarle un cunilinguis. Esta mandataria tenía un amplio harén que mantuvo activo cuando ya tenía más de 60 años. Todo sobre historia y cultura universal. Lo invito a suscribirse y a compartir los vídeos. Muchas gracias. 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 Gracias.